Y así es amigos, ya salió el nuevo evento Fiesta Angélica al que todos nosotros esperábamos Y el día de hoy vamos a ver todos los nuevos regalitos que acaban de llegar Como un skin gratis, 100 salas amarillas y un maquillaje especial del nuevo evento Pero muchos de ustedes me preguntaron, ¿Cómo será el nuevo evento de la nueva nube voladora? Hasta yo quiero saber, pero no sé Es por eso que el video de hoy se llama Así es el nuevo evento Fiesta Angélica al que llegó a Free Fire Latam Anota eso, anota eso Y bueno amigos, ya me encuentro en la región de Latam Y así es gente, el día de hoy acaba de salir el evento que todos nosotros esperábamos ¿En serio? Así es, el evento de la Fiesta Angelical que está bastante bueno Claro que sí Y para esto nos vamos rápidamente a eventos Y una vez estando en eventos vamos a buscar donde dice Aventura de Verano ¿Cómo? Oigan pues no sé por qué le pusieron Aventura de Verano si pudiéndole poner pues Fiesta Angelical y ya Encuentro esto misterioso Pero bueno amigos, aquí tenemos el evento donde nos dice Premio Gratis Ya ves Vivi, esas sí son ofertas Oigan pues hasta el momento se ve bastante bonito el evento, eh A ver, vamos a buscar donde dice Sesión Angelical Bravo Y aquí tenemos nuestro primer evento amigos, donde nos van a dar 5 puntos del pase de élite Muy malo, siguiente 5 cajitas de armas Ay que bonito 10 puntos más del pase de élite, otras 5 cajitas de arma más No Y 15 puntos del pase de élite Malísimo Oigan pues aquí van a dar bastantes cajitas de armas Aprovechen para aquellos que todavía no tienen ninguna skin, eh Agradecido con el de arriba Y solamente es por iniciar sesión 5 días Ay que fácil Una cosa muy fácil, la verdad es demasiado fácil este evento Y otra cosita que me acabo de dar cuenta es que últimamente están regalando muchos puntos del pase de élite A lo mejor y regalarán el pase No digas mamadas Mary Jane Y ya por aquí tenemos Desafío Angelical Que amigos, este es el evento que Wow, de verdad este evento si me impresionó bastante, eh Tampoco, tampoco te emociones ya Y es que amigos, este es el evento que tenemos Desafío Angelical Donde podemos conseguir estas alitas Y ¿De qué te ríes? ¿Qué te pasa? Yo no sé, pero yo no sé si ustedes también se confundieron Pero yo pensaba que estas alitas iban a ser unas alitas gratis como de esas mochilas de ala La verdad que sí me desilusionaron bastante Yo pensaba que iba a ser una alita pero resultó siendo los tokens Me siento robado Estos tokens se pueden conseguir por solamente sobrevivir 35 minutos Oye pues es una cosa muy fácil Así que rápidamente nos vamos a canjear todos estos tokens Que ojito está Uy, mira, bastantes tokens me están dando, eh Aprovecha el bug, aprovecha el bug Y para esto nos vamos a ir donde dice Intercambio Angelical Sí Y aquí está el intercambio de la tienda gratis amigos Como podemos ver tenemos aquí un maquillaje Que le pertenece a esta skin de mujer Que sí, sí, lo sé Es una skin de mujer gratis Pues la verdad siempre sucede esto Que siempre regalan skin de mujer gratis La verdad, las cosas como son Pero la verdad que esta skin sí está bastante bueno También tenemos unas botitas de la skin de mujer Un ticket de arma royal Que oye pues no viene nada mal Esta sí es buena Sí, sí, sí me gusta No viene nada mal para aquellos que todavía no sacan la arma Pero con tres tickets creo que no se va a poder hacer nada Mejor escúpeme en la cara, güey Si no me vas a dar nada Luego tenemos alguna comida de gato Si no tienen nada que poner No pongan nada, güey Y fragmentos de personajes universales Que sirve bastante para poder leviar Algunos personajes que por ahí lo tienes en nivel 1 Y ya más abajito por aquí tenemos El pechito de la skin de la mujer El pantalón de la skin de la mujer Y también la peluca No, 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 no No, a mí no me gusta eso Oye pues por último tenemos un paracaídas de ángel Ah, caray Qué raro, me sale no disponible cuando tengo todos los tokens ¿Por qué no se canjea? Ya tienes este premio, por favor selecciona otro Ah, que tenía este premio Yo pensaba, no puede ser Ya tengo este paracaídas Eso ya no sé ser tonto Debe ser pendejo Y este es el paracaídas nuevecito Alas benditas Nunca habías visto un ángel Ahora lo estás haciendo Pues la verdad no tengo ni idea Ni cómo conseguí este paracaídas Seguramente lo habrán regalado antes Luego tenemos viaje en ala delta Donde tenemos el mejor evento, amigos Has flipado, eh No, no es el mejor evento Es el peor evento Cómo se les ocurre regalar nuevamente un ala Que ya como 3, 4 o 5 mil veces lo van regalando Y aparte que no tiene ningún diseño Es un insulto Golpéalo, viejo Golpéalos a todos Pero seguramente Que habrá muchas personas Que todavía no tienen esta ala delta Así que pues Vayan aprovechando en canjearlo Eres razón lo que dice Y este sería el skin de la mujer Que oigan La verdad no me van a decir Que no está tan bonito, eh La verdad que sí está buenísimo Te lo pido, por favor No me pidas que deje de ser hombre Ya con esto solamente nos faltaría La cajita angelical Donde nos puede dar 100 salas amarillas gratis Solamente por invitar amigos El falco verde exclusivo Que la verdad está bastante bueno Y un maquillaje especial Del nuevo evento angelical ¡Qué hermoso! Oigan pues Para comenzar no están nada malas recompensas, eh De repente con el tiempo pueden llegar más Sí Oigan y por otra parte Para los de norte Todavía no les ha llegado el evento He estado buscando Pero nada amigos Pues la verdad que esto es muy triste Ya que solamente tienen el evento De 4 de julio Y no tienen el evento De los angelicales Nada No hay De repente después de este evento 4 de julio llega Y si no llega Pues de repente Nunca llegará ¿Qué? ¡No! Y este sería el nuevo evento De la ruleta mágica De la nube voladora Ojito Oye pues No está nada mal El emote de entrada, eh Miren aquí tenemos El emote de la nube Que podemos ver que Uy Está bastante bonito Nube mágica Nube mágica Un compañero único Por aquí también tenemos La tabla nube voladora Que es una ala delta Nube flotante Y como pisar malvaviscos Oye pues Sí está bastante bonito, eh Está bien A ver Vamos a hacer un giro A lo mejor Y de repente El primer giro Me llevo la nube O el emote Vamos a eliminar Estas dos cositas Y vamos a ver Amigos Uy Uy Qué raro ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? No se eliminó Creo, ¿no? Acciones de eliminaciones Repetidas ¿Cómo? Espérate Espérate Que no sé Qué está pasando aquí Creo que Creo que se ha bujeado esto A ver Me dice Elimina dos premios A ver Ya eliminé ¿Pero cómo? No Que no me deja No No puede ser